Chiletín Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalga de sus hombres, la gracia de sus mujeres La hidalga de sus hombres, la gracia de sus mujeres Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chilenos son Lo repiten sin cesar, a Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chileno yo soy La cordillera y el mar, a Chile quiero, chileno yo soy Viva Chile, viva Chile, tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile, te llevo en el corazón Así es mi Chile señores, la tierra de mis amores Su cordialidad se expande sobre la cima del Andes Es el corazón de Chile, como una alegre guitarra Como un cantar de esperanzas Y un corazón sin amarras Por eso mi canto suena, como una copla encendida Cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida Cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida Viva Chile, viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar A Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chileno yo soy La cordillera y el mar, a Chile quiero, chileno yo soy Viva Chile, viva Chile, tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile, te llevo en el corazón Así es mi Chile señores, la tierra de mis amores Sean bienvenidos a este momento de oración En el cual queremos pedir a Dios A Dios de la vida, de la esperanza Que esté junto a nosotros Mi madre, tu corazón encuentro Mi sintonía, mi sintonía Y quiero consagrar a mi pueblo Toda María, toda María En aquel tiempo Entró Jesús en mi cuerpo Y una mujer llamada Mara Lo recibido en su casa Esta tenía una hermana llamada Mara Que sentada a los pies del Señor Escuchaba su palabra En cambio, en donde todavía podemos disfrutar en frío Y podemos gozar de una paz interior Que nos permite ser un pueblo pacífico Sabemos que hay emociones Sabemos que hay inquietudes Sabemos que hay manifestaciones Pero que eso no nos quita La paz para encontrarnos en el diálogo El entendimiento Y las buenas relaciones entre nosotros Esto es esencial A Jesucristo Le damos honor y gloria Por los siglos de los siglos Amén Te llaman la consentida Amor de amores Que todito te doy mi vida ¿Para qué? Mi vida Pa' que no llores Los ratos sufren mal Las mujeres que caen Tú lo ponés Que duras más Pero mucho más Déjame que te llame La consentida Porque todo consigues Mi vida con sus portillas Porque todo consigues Mi vida con sus portillas Primero tu cariño Mi idolatría Y después mi pasión Mi vida de noche y vida Déjame que te llame Mi vida la consentida Eres la consentida Amor de amores Que todito te doy mi vida Pa' que no llores Eres la consentida Mi vida Amor de amores Pa' que no llores Pa' que no llores Pa' que no llores Yo te lo digo Donde quiera que vayas Mi vida Yo iré contigo Eres la consentida Mi vida De noche y día Y yo iré contigo Y yo iré contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!